Calmar la mente y el arte de la relajación. ¿Es posible calmar la mente? Sí. ¿Es posible dejarla en blanco? No. ¿Y además? ¿Para qué? ¿Por qué un objetivo tan sin sentido? ¿Para qué quieres travestir a tu creativo cerebro en un encefalograma plano? Creer mentiras infundadas nos genera frustración y estrés. En un mundo hecho de ruido, despiste y saturación de información, las ideas se nos agarran. Y como decía Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que una idea. Pero es cierto que hay un hartazgo de nuestra propia mente. No nos aguantamos a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¡Basta ya! Ese es el pepito grillo interior que nos salta cada vez con más frecuencia. ¡Basta ya! ¡Para! Así nos relacionamos con esa psique charlatana, alborotadora y volátil que nos hace la vida imposible. Quizá prefieras llamarla la habladora, tal y como la define la gran filósofa y poetisa Chantal Mallar. La llames como la llames es tuya y puedes hacer mucho por su estado. Porque sabes que la psique, al igual que el cuerpo y las emociones, se puede afinar. Y sabes que existe una herramienta natural que habita en ti que ajusta tu mente de manera sencilla. Antes de que te des cuenta, 3, 2, 1, tu mente en blanco. No, tu mente en blanco no. Tu mente en su lugar, centrada, ajustada y creativa. Si Marie Kondo ha enseñado al mundo a colocar cajones, ¿cómo vamos a pasar por alto lo importante que es poner orden dentro? Seitai significa organismo en orden. Hoy vamos a hablar de mente en calma, de relajación, de respiración, de organismo en orden y de vida plena. Tenemos unos temas súper interesantes. Son temas de actualidad porque encierran una necesidad vital. En este nuevo artículo voy a proponerte poner las ideas claras que no en blanco. Vamos, pues a por ello. No logro dejar la mente en blanco. Entonces, ¿es que no puedo calmar la mente? Hacía tiempo que quería tratar este tema. Calmar la mente no tiene nada que ver con dejarla en blanco. Y no sé por qué esta idea está súper extendida. Cuando hago un curso de Seitai y Katsuguenundo presencial, hablo de muchas cosas, pero lo más importante no es lo que digo, sino las vivencias que experimenta la gente. Abro senderos que las y los participantes van recorriendo por sí mismos, descubriendo algo que les pertenece. Suelo hablar de respiración pectoventral, de reconectar con esa realidad el movimiento que nos habita, de comprender orgánicamente por qué ese movimiento es vital, de cómo en Seitai no nos referimos a un movimiento deportivo, sino a un cosmos de micromovimientos celulares que actúan con una inteligencia y un orden que nos estructura. En fin, son muchos los descubrimientos del Seitai que nos aportan una nueva perspectiva sobre nuestra ignorada naturaleza. Realmente es emocionante porque todo en Seitai es fresco, original, real y aplicable de manera sencilla a la vida cotidiana. Y es lógico que poco a poco entre los participantes de estos encuentros vayan surgiendo algunas preguntas. Las hay de todo tipo. Algunas son realmente originales y me ayudan a mejorar mi divulgación. Otras son recurrentes y hay otras que nunca, nunca, nunca van a fallar. Una de estas, que son un clásico, suelen desarrollar una conversación más o menos como la siguiente. Laura, he disfrutado mucho, pero hay algo que no he conseguido. ¿Ah? ¿Había alguna meta predeterminada que conseguir? Suelo contestar yo. Bueno, creo que no he logrado algo importante. No he podido dejar la mente en blanco. A lo que yo contesto. ¿Y eso te ha creado frustración? Sí, contestan. ¿Y por qué? Pues porque es algo importante para poder relajarme integralmente. ¿Y lo has conseguido alguna vez? No. Entonces, ¿por qué sabes que se puede lograr? Porque tú lo has dicho. ¿Yo? Ay, me río. ¿En qué momento he dicho yo? Que haya que dejar la mente en blanco. Ni siquiera he hablado de calmar nada. ¿No lo has dicho? No. Estas cosas me hacen comprender qué difícil es la comunicación, porque no se trata de usar palabras más o menos adecuadas, sino que las palabras terminan por mezclarse con las interpretaciones subjetivas de cada cual, sus creencias, sus anhelos, sus ideas preconcebidas. Es así y hay que aceptarlo como parte del reto diario de transmitir algo que por sencillo se hace cada vez más complicado. Y hoy justo me he encontrado en prensa con un artículo que habla de cómo dejar la mente en blanco es científicamente imposible. Y bueno, sugerirte el blog de Seitay. Ahí tienes un regalo que puedes adquirir completamente gratuito sobre cómo reordenar tu respiración, conservar tu psique en calma y dormir a pierna suelta. Te lo sugiero pasándote por el blog de Seitay de la página BioSeitay. Y te estaba comentando lo de este artículo que me he encontrado sobre cómo científicamente es imposible dejar la mente en blanco. Y he entrado a leerlo hasta que me he dado cuenta de que lo que pretendía el artículo de manera soterrada era vender una app de las tantas que existen orientadas al mindfulness. Lamentablemente en ningún momento explica por qué es científicamente imposible dejar la mente en blanco. Desde luego, desde el punto de vista del conocimiento Seitay es algo clarísimo. ¿Por qué dominar en lugar de admirar? Poner la mente en blanco se refiere a parar la mente. Para parar es eliminar el movimiento. Y el movimiento es vida. La vida es movimiento. Incluso lo estático es movimiento. Porque el movimiento no es sólo aquello que capta el ojo humano. El movimiento existe de manera dinámica, latente y medular en el cuerpo. En el cuerpo humano en concreto. Es una realidad respecto a la que vivimos ajenos porque está implicando directamente nuestro estado. Una mente en blanco, estática y marmoria es un desperdicio. La mente se mueve y está en su derecho. El problema es cuando esa mente campa a sus anchas sin control. Es lo que en Seitay llamamos TPE, tensión parcial excesiva. Y esa TPE afecta a los órganos, a las vértebras, a los canales energéticos y por supuesto afecta a la mente. Descubrir, sentir y captar la TPE interior supone una revolución vital en el cultivo de la salud y de la vitalidad. Un tema esencial para comprender cómo funcionamos y cómo podemos desintegrar esos coágulos vitales. El miedo está relacionado con sentirnos incómodos ante lo desconocido. Pero si comprendes, el miedo se transforma en confianza, en autoconfianza. La vida existe encaramada en el vaivén. El vaivén está presente en cada experiencia vital. Tensión, distensión. Cuanto más amplio es ese trayecto entre la tensión y la distensión, más oportunidad tiene tu vida de fluir. Suelo hablar de respiración pectoventral, de reconectar con esa realidad en movimiento que nos habita, de comprender orgánicamente por qué ese movimiento es vital, de cómo en Seitai no nos referimos a un movimiento deportivo, sino a un cosmos de micromovimientos celulares que actúan con una inteligencia y un orden que nos estructura. En fin, son muchos los descubrimientos del Seitai que nos aportan una nueva perspectiva sobre nuestra naturaleza. El Seitai es la única cultura humana, tanto en Oriente como en Occidente, que se ha dedicado a la observación de la vida espontánea que surge, por lo que también apreciamos la espontaneidad de la mente, y espontaneidad significa un diálogo permanente entre consciente y no consciente celular. Si quiero comerme unas natillas, pero no quiero sobrepasar X calorías diarias, entro en contradicción. Pero todo lo que sucede en torno a este pensamiento no es inconsciente, es bien consciente, me doy cuenta, pero me engaño con mil trucos para justificar que finalmente me voy a comer las natillas. Es así que espontánea es muy difícil entrenarla desde la voluntad, y mucho menos, te lo aseguro, dominarla. Lo que resulta interesante de la vida no es obligarnos, sino que todo eso que nos hace sentir bien surja por sí mismo. Y concebir la mente de manera autónoma, sin una comunión con el resto de componentes, entre comillas, que somos y que nos permiten definirnos como yo, es realmente complicado. Calmar la mente cuando haces Katsug en hundo, ya no hay stop. Al superar nuestra espontaneidad, al deshacernos de una vida tan mental, volvemos a la esencia que nos habitaba cuando éramos niños. Y algo de eso que sentíamos tan cogido, que nos atrapaba por tantas y tantas creencias, empieza a fluir. Sinceramente, lo único que conozco que nos conecta directamente con esos billones de acontecimientos celulares, que están en movimiento de manera inteligente y que nos mantienen con vida, es la práctica natural del Katsug en hundo. Es más, esta práctica de Katsug en hundo, carente de técnica, que está vinculada directamente con la manera de funcionar de nuestro organismo vivo, es compatible con cualquier actividad humana. Más bien, es imprescindible para que se haga cualquier cosa que realicemos con menos esfuerzo y más afín a lo que la vida espera de nosotras, de nosotros. La mente en calma está relacionada con la espontaneidad del organismo. No es lo mismo conducir pensando qué marcha vas a meter que conducir disfrutando del viaje. No es lo mismo que practiques mindfulness con tensión que con naturalidad. No es lo mismo que las posturas que realizas en yoga estén adaptadas a tus posibilidades reales en cada momento a que intervenga el ego que te hace competir con la persona de al lado y termines con una lesión. La sabiduría que nos habita se desarrolla, y mucho, con Katsug en hundo. Y esto es algo que, por mucho que te diga, solo tú puedes experimentar y vivir. Sobre esta práctica maravillosa he escrito muchos libros que te recomiendo leer y dispones de la escuela Seitai donde encuentras el curso Premium de Katsug en hundo con 55 vídeos para que descubras y extraigas esa capacidad que hay en ti y que enciende la vida. He pensado que estaría bien aportar algunas sugerencias a modo de glosario por si te pueden servir para poner las ideas claras en este terreno de calmar la mente. Desde lo que yo he vivido y que tocó directo en la diana fue la práctica de Katsug en hundo. Para mí el Katsug en supuso un acelerador natural que de otra manera hubiera sido larguísimo alcanzar. Y también me sirvió estudiar un poco cada idea que antes daba por supuesta y que luego descubrí que no era tal y como había creído. Así que te compartiré algunas de esas cosas por si te sirven también a ti. Lenguaje relacionado con calmar la mente Primer término que he definido en este blog. Mente en blanco. Se entiende como una falta de memoria y la falta total de pensamientos en un ser humano se atribuiría a una lesión cerebral. El enfoque mente en blanco como algo relacionado con la posibilidad de calmar la mente es un mito. En el cerebro no existe un botón de encendido y apagado. Los impulsos del cerebro, a pesar de estar relacionados en un porcentaje enorme con el sistema nervioso central, funcionan autónomamente y controlarlos en su totalidad creo que es 100% imposible. Segundo término que te aporto. Mushing. Quizá esa manera de relacionar erróneamente mente en blanco con relajación y calma mental esté relacionado con el término Mushing que puede traducirse como no mente. Es un término que proviene de la escuela budista Zen de China con casi dos milenios de existencia. Alcanzar la ausencia de mente, la no mente, tal y como busca esta corriente religioso filosófica puede conllevar toda una vida de práctica y de búsqueda. Ten Shin. Shin, Shin, significa shike, corazón, kokoro, como dicen los japoneses, o mente, y ten, firmamento. Haruchika Noguchi, que nació en Tokio en 1911 y murió en 1976, el fundador de la cultura Saitai inventó esta palabra Ten Shin para separarse del concepto de Mushing. Para Noguchi la mente existía y lo deseable es que estuviera despejada, libre de turbulencias, por lo que este término de Ten Shin lo asoció a una metáfora muy familiar para cualquier persona que haya subido a un avión. Hay días de lluvia, granizo, pero una vez traspasados los nubarrones por encima, el cielo siempre es azul, transparente, brillante, sin mancha, sin mácula. Por encima de nuestros cambiantes pensamientos, la mente es transparente y limpia, como lo es el azul del firmamento. Lo más curioso de todo esto es lo sencillo que resulta alcanzar un estado de Ten Shin cuando practicamos Katshu en Undo y Yuki, y los efectos, te aseguro, se prolongan después de la práctica, algo que desde luego a mí me resulta muy deseable porque es algo aplicable a la vida cotidiana. Otro término, psique, es el conjunto de las capacidades de un individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes. La palabra psique es de origen griego que significa alma humana. Así que según esa definición, acordada por todos, se habla de procesos no conscientes que se están realizando, a los que se les conoce ya una capacidad psíquica que los sabios de la antigua Grecia atribuyeron al alma. Sin embargo, si sigues buscando, se atribuye al cerebro la sede de la psique. Y me sorprendo porque acaso, ¿no tienen los riñones una psique defensiva con una expresión clara en la orina con la que muchos animales marcan su territorio? ¿No tiene el estómago una psique comunicativa distribuyendo a través de la sangre oxígeno y alimentos al resto del organismo? ¿No tienen los pulmones una psique combustiva que nos permite ser pragmáticos e ir hacia adelante, ser eficaces? Entonces, no existe una psique integrada en la pelvis donde se concentra la intuición, el afecto profundo, el deseo de reproducción, el sexo. La pregunta es, ¿es lo mismo la psique contemplativa natural que nace del cerebro que la psique afectiva y profunda que surge y es de una naturaleza bien distinta? Vamos a seguir ignorando que existe una psique celular actuando con inteligencia. Si te interesa todo esto, por ser este un gran tema, profundizaré en otros contenidos. Inteligencia. Por regla general se atribuye a la capacidad de la mente de aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. En Saitai concebimos a la inteligencia como algo global y la relacionamos con el término de Osei, conjunto de actividades biológicas espontáneas capaces de dar respuestas precisas para poder vivir cualquier situación por complicada que sea. Si no respondemos espontáneamente ante los sucesos vitales, estamos en evidente peligro. Cuanto más sensibilizados a nuestro organismo, más capaces de reaccionar con precisión. Y esa reacción puede ser múltiple, como por ejemplo, lógica y planificadora, pragmática, emotiva y comunicativa, defensiva y territorial, afectiva. Pensar no es el único síntoma de inteligencia que disponemos. Afortunadamente contamos con múltiples inteligencias orgánicas y pensar de manera creativa y constructiva es una maravilla. Pero pensar de manera obsesiva y reiterada y desordenada es una tortura para el entrecomillado libre pensador. ¿No te parece que tenemos que empezar a darle una vuelta a todo esto? Otro término, estrés. El estrés surge cuando vivimos una serie de alteraciones que nos descolocan el estado natural y nos crean un sentimiento interno de incomodidad global que nos coge por completo todo el ser. Puede ser de origen mental, terminando por afectar también al cuerpo, o viceversa, de índole orgánica, repercutiendo en la mente. El estrés puede provenir por una repetición continuada de una situación que nos desagrada y que nos vemos obligados a mantener y a repetir. O también puede surgir ante la vivencia de algo inesperado que nos genera una preocupación que no sabemos resolver. Sea de la naturaleza que sea, el estrés nos hace sentir una tensión continuada que sentimos que somos incapaces de relajar. En Seitai consideramos al estrés un tipo de TPE, de tensión parcial excesiva. Otro término, respiración. Es curioso que muchas de las técnicas orientadas a calmar la mente en su etimología se hable implícitamente de mente, como por ejemplo en mindfulness, mind mente, mente plena que acaba significando atención plena. Meditación también hace referencia a la mente, como es lógico, esa atención es integral. No es solo la mente la que atiende, sino que atiende el organismo completo, el corazón, la digestión, los riñones. Porque si los órganos no cumplen su función, toda nuestra atención irá dirigida al dolor que nos produce nuestro mal estado corporal. ¿Y qué sucede cuando estamos inmersos en los entuertos vitales? Pues que nuestra respiración se altera, pierde su calma y se adapta al estado para dar una respuesta precisa a lo que está pasando. Eso significa que salvo que estemos corriendo, haciendo el amor, etc., en estado de reposo no habrá calma mental sin que la respiración sea amplia y surja de manera espontánea acogiendo nuestro ser de forma global. Hay muchas técnicas para entrenar la respiración. A mí me encantan, por ejemplo, los pranayamas del yoga, pero tengo que decir que mi respiración cambió definitivamente con la práctica de katsube mundo. Desde que lo descubrí, soy consciente en todo momento del estado de mi respiración. La siento amplia, en calma. Y si en algún momento la pierdo, en mí hay un resorte natural de darme cuenta y de volver a mi estado. Es una respiración que no solo surge del vientre, es una respiración que implica hasta mis vértebras. A esta respiración la llamamos en Seitai, respiración pecto-ventral. ¿Te parece un término simple? Pues lo es. Pero te invito a buscarlo en el océano Google. No existe. Así de sorprendente es. Te invito a explorar tu respiración pecto-ventral, a que surja por sí misma, a que tu respiración sea lo más parecida a lo que experimentabas cuando eras bebé. Recuerda que cuentas con el katsube mundo para alcanzarlo. Una neurona cerebral es tan inteligente como una neurona digestiva o una nefrona. El cosmos es inteligente. Y si existe o no un cerebro dirigiendo, entre comillas, el cotarro, la verdad es que no lo sé. Ahora, si me preguntas qué es lo que yo intuyo, te digo que no. Que la inteligencia no es responsabilidad de un solo órgano. La inteligencia es globalidad, actuando coordinadamente y en total comunicación. Por eso llamé a mi primer libro de Seitai, Seitai, inteligencia vital. Una hormiga tiene inteligencia y mucha. En el tema de la inteligencia, el tamaño no importa. Y sobre esto hablaré en otros posts. Porque no sé si lo sabes, pero el Homo sapiens sapiens tiene un cerebro más pequeño que su antecesor. Y que su inteligencia está más relacionada con la verticalidad propia del ser humano, que se produce por una serie de fenómenos que ya te desgranaré en otra ocasión. Todo esto es muy, muy, muy interesante. Pero ya sabes que si me pongo, cuando algo hace pop mientras escribo o mientras te leo este post, ya no hay stop. ¿O sí? Bueno, pues voy a parar. Si hay stop. Te invito a disfrutar de las redes, de los libros, de la escuela Seitai. Y que dejes tus comentarios si te apetece. Feliz y disfruta Navidad. Y por supuesto, que compartas. Seitai. Que lo des a conocer a tu entorno. Así que hasta la siguiente. Te deseo feliz y disfruta Navidad. Soy Laura López Cotto, directora de la escuela Seitai, escritora y divulgadora especializada en cultura Seitai, registrada en el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón desde 1958. Y puedes saber más sobre mí en la página de Seitai, biosaitai.com y en todos los contenidos que creo para ti, para que sigamos descubriendo esta maravilla. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!